Sin perjuicio de ello, sin perjuicio de ello, tiene que la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú tomar acciones legales correspondientes. Y es que continuamos cubriendo este caso, este macabro hallazgo del cuerpo de Sheila Mayumi Condor Torres, de 26 años, una joven que fue reportada como desaparecida el 13 de noviembre y que fue hallada la noche del sábado, desmembrada, el cuerpo descuartizado al interior de una maleta en un departamento en Comas. Dentro de este crimen está involucrado un policía en actividad, un policía que además, según lo que nos han indicado, sería además parte del grupo Terna, un suboficial de tercera Darwin Marx Condori Andesana, quien actualmente se encuentra prófugo y hay seis personas detenidas, entre ellos estudiantes de la CITEN de la Marina de Guerra del Perú, que se encuentran precisamente en la sede de la Dirímpi. Pero en estos momentos, Pedro, está justamente fuera de esta sede policial el abogado Arón Alemán, quien es abogado de la familia de la víctima que falleció, lamentablemente, en este caso de feminicidio. Vamos a conversar con él. Abogado, ¿cómo está? Estamos en vivo para Exitosa. Buenos días. Podríamos llevar a cabo una situación de una necropsia corrupción. ¿Cuál es la situación de los detenidos actualmente? ¿Cuál sería, digamos, cómo estarían involucrados ellos en este hecho? El día de hoy, las personas que justamente están detenidas tienen hasta el día de hoy para que la fiscalía pueda determinar su situación jurídica correspondiente. Es decir, tienen 48 horas para el día de hoy determinar si es que van a permanecer detenidas o no. Sin embargo, de lo que se ha podido esclarecer, se ha podido llevar a cabo una conclusión sobre las propias versiones de las mismas, corresponde que la fiscalía, al menos a algunas de ellas, en concreto a dos personas que serán las presuntas y negadas, inquilinas hasta la fecha, pueda ser solicitada su detención criminal judicial para que se pueda extender el plazo de detención y podamos hallar, lógicamente, dentro de estas piezas profesionales, su versión y acreditarla para efecto de ver si es que realmente tenían algún tipo de grado de participación delictiva o no. Ahora, ellos lo que dijeron en un primer momento cuando la policía los interviene es que ellos no habrían sentido este olor fétido dentro del departamento. Sin embargo, los vecinos sí habían alertado a las autoridades. Exacto, es un indicio de mala justificación lo que ellos han podido alegar dentro de sus declaraciones porque es imposible materialmente que tanto las personas que vivan alrededor, es decir, los vecinos, puedan después de conocer los hechos, obviamente, del presente caso, pero a su vez también dentro de este olor que emanaba el domicilio, ellos puedan olerlo o percibirlo y más bien al contrario, las personas que viven dentro del interior indiquen que no lo podían percibir, que no lo lían y obviamente es un mal indicio de justificación, pero a su vez también una versión que tiene que ser amplificada para efecto de hacer una indagación correspondiente y determinar, como hago referencia, si es que ellos tenían un grado de participación delictiva en el encubrimiento personal de esta persona que el día de hoy está prófuga de la justicia o no. Abogado, ahora con respecto al policía que es dueño de este departamento y con quien se ve además en los últimos minutos en la Cámara de Seguridad que ingresa al departamento junto con la joven Sheila, es un policía en actividad, entendemos, del grupo Terna. ¿Se sabe si él trabajaba en la comisaría Santa Luz Mila, donde además no aceptaron esta denuncia por desaparición? Hemos pedido un reporte sobre justamente cuál es el lugar en el cual específicamente esta persona trabajaba o elaboraba. Sin embargo, hasta el día de hoy solamente sabemos que trabajaba en la DIPOL Lima Norte. Tenemos que conocer si efectivamente esa dependencia policial en la cual se fue negada la primera instancia de la denuncia presentada por mis patrocinados fue en el lugar en el que trabajaba o no. Sin perjuicio de ello, tiene que la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú tomar acciones legales correspondientes, tanto en la vía administrativa sancionatoria para efectos de investigar lógicamente por qué estas personas o efectivos policiales denegaron o recepcionaron justamente de manera inidonia, arbitraria e injustificada la denuncia presentada por mis patrocinados. Y en segunda línea, si es que lógicamente esta sola omisión de las funciones podría conllevar un inicio también de que estas personas estarían encubriendo personalmente a la persona que había muerto en mi patrocinado. ¿Cuál fue la justificación de los efectivos de la Comisaría Santa Luzmila para no aceptar la denuncia de desaparición de la joven Sheila? Fueron dos y totalmente injustificadas y arbitrarias. La primera de ellas fue porque la edad de mi patrocinada era de 25 años o 26 años y hicieron referencia de que muy probablemente va a aparecer porque va a tener luego un encuentro con su enamorado y a pasar de eso, lógicamente, tendríamos que esperar unos días más para recién admitirnos la denuncia, lo cual obviamente es arbitraria y falso porque no habría ningún tipo de soporte legal que podría acreditar ello. Y lo segundo es que habría un tema de un conflicto de jurisdicción, es decir, de que como los hechos no habrían ocurrido en su dependencia policial, no podrían recepcionar a mí, lo cual es totalmente falso. Es decir, si el día de hoy yo en el centro de Lima me puedo llevar a cabo algún tipo de homicidio, algún tipo de violación, algún tipo de acto en contra de mi persona, yo puedo acudir a cualquier instancia policial porque lógicamente tienen que recepcionar a la misma y correr tras lado inmediatamente de la autoridad del Ministerio Público para hacer las indicaciones correspondientes y esclarecer los hechos si es que habría o no un agravio en mi persona o en mi contra, ¿no? Ahora, con respecto a la necropsia, entendemos que la necropsia todavía no se ha podido realizar. La necropsia todavía no se ha dado a cabo, sin embargo, el día de hoy, como he hecho ya previamente en coordinaciones con el Ministerio Público, nos ha indicado que ya tenemos el oficio y ahora simplemente corresponde hacer la diligencia correspondiente a morgue para efectos de que nos den el resultado. Y sobre ese resultado veremos si es que es conforme, bajo el modo circunstancia de los hechos descritos en contra y patrocinada sobre obviamente la muerte que habría acondicionado a la misma y si es que no es conforme, no es acorde a la misma, vamos a solicitar un protocolo en Minnesota para que se pueda esclarecer los hechos de manera más certera. ¿Aún entonces no se ha determinado la causa del muerto? Todavía no, pero el día de hoy tenemos que tener novedades al respecto. Es más, una vez acabado la diligencia de mi patrocinada, el día de hoy a la 10 de la mañana, vamos a acudir a la morgue para efectos obviamente de hacer la diligencia correspondiente. ¿Qué está solicitando la familia, Nelmen? En realidad, primero que se esclarezcan los hechos para poder determinar las responsabilidades correspondientes a las personas. Nosotros estamos solicitando obviamente una cadena perpetua en contra de la persona por su condición de efectivo policial profu de la justicia, dos, que haya podido dar un feminicidio en contra de esta persona, y tres, que inclusive las propias personas que estarían en su propio hogar la estarían encubriendo. Por esas condiciones particulares estamos solicitando lógicamente una cadena perpetua en contra de esta persona. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, escuchamos parte de las declaraciones del abogado de la familia, Aaron Alemán, quien nos señalaba que ellos estaban pidiendo cadena perpetua para este sospechoso, el principal sospechoso además del feminicidio de la joven Sheila Mayumi Condor Torres, de 26 años, que además es un efectivo policial que aún no le han dado, digamos, indicios de que en qué departamento, en qué comisaría era que trabajaba. Sin embargo, bastante preocupante de que no se haya aceptado la denuncia de desaparición que realizó la familia el mismo 13 de noviembre, donde se puede ver en las cámaras de seguridad de este condominio Las Praeras, que ingresa junto a este suboficial de tercera y junto a UCAM, además al departamento, donde finalmente este sábado encuentra esta macabra escena la Policía Nacional y que además hay seis detenidos, entre ellos son cinco estudiantes de la Marina de Guerra del Perú y una mujer que también estarían siendo investigados para ver cuál es el grado de participación en este asesinato bastante horripilante, si es que hay que llamarlo, de cómo han dejado los restos de esta joven de 26 años, Pedro y de la familia totalmente destrozada, que venía buscándola desde el día miércoles y lamentablemente su madre además, quien la encuentra, porque ante la insistencia de la policía de intentar buscar en este inmueble, la madre lo que hace, según relato del parte policial, es ingresar a la fuerza y buscar a su hija en los ambientes de este departamento y es en uno de los baños donde encuentra las vísceras humanas y es ahí que empiezan pues a buscar en el cuarto y lamentablemente encuentran los restos de la joven Sheila de 26 años al interior de una maleta. Pedro, nosotros vamos a ampliar la información en cualquier momento de lo que venga ocurriendo en la dirincris y es que la división de homicidios da algunos detalles de cómo se está llevando a cabo esta investigación y también la familia pide que pronto se haga la necropsia para que ellos puedan velar y enterrar los restos de estas jóvenes. La información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima exitosa La Busca Integral Perú.